Voy a compartir con ustedes una presentación acerca de la manera en la cual nosotros trabajamos en Francia con foco en el cambio de paradigma que intenta incorporar las herramientas del Departamento de Predicción de Riesgos con este concepto como un concepto integrado por Meteo Francia, nuestros pronosticadores y también la comunicación de IBF a la sociedad. Vamos a ir explicando con algunos ejemplos cómo funciona el sistema de vigilancia francés, la experiencia de vigilancia, que va a luego explicarse en más detalle contando cómo trabajamos en IBF. Entonces, les pido disculpas. Es una vergüenza de no hablar más castellano con vos. Puedo entender un poquito, pero no puedo hablar mucho. Entonces, vuelvo al inglés. Ahora vuelvo al inglés. Mi inglés es mejor, pero lejos de ser perfecto. Así que mezclo un poco con el francés. Me disculpo también por el acento francés. Y si hago una ensalada de los tres idiomas, bueno, voy a agradecerle a los traductores que puedan transmitir mi mensaje a pesar de todo. En primer lugar, una sola definición. Cuando hablo de vigilancia o vigilancia, es una palabra francesa que significa tanto conciencia y cuidado o cautela. También se puede traducir al inglés como watchful, que es un estado de alerta o vigilancia en ese sentido. Pero podemos hablar de vigilancia en español. Sería el equivalente básicamente en los conceptos que quiero plantear. La estructura, un poco, de la presentación. Cómo comunicar riesgos generados por eventos meteorológicos y no sobre pronósticos meteorológicos solamente. ¿Por qué y cómo? En primer lugar, voy a disculparme con Jones y James porque el término este de riesgo no tiene una definición muy científica en esta presentación. Pero seguro entienden a qué me refiero. Y por qué y cómo comunicar los riesgos basados en IBF y no hablo solo de los pronósticos meteorológicos. Después voy a explicar cuál fue la génesis del sistema vigilancia o la vigilance. Voy a hacer una presentación de este sistema en detalles. En primer lugar, un pantallazo general de la organización mundial en todo el mundo. Meteo France es el operador del gobierno francés en lo que hace a la seguridad meteorológica de las personas y los bienes. Una de las misiones, una de nuestras misiones es satisfacer las necesidades de los organismos de defensa civil, las autoridades de prevención de riesgos. Esto está escrito, esta misión está en un documento y es importante porque es una explicación que brindan las autoridades, el gobierno. Entonces, tenemos así una cobertura en distintos rincones del mundo. Hay personal de Meteo France en todos muchos rincones. Sí, somos varios miles de personas. Sé que no es fácil, quizás, para muchos servicios meteorológicos, tener una cantidad importante de personas en sus departamentos respectivos. Hay unas mil personas en Toulouse, en el sur de Francia, como decía, unas mil personas, que incluyen investigadores, la Escuela de Meteorología, apoyo técnico, todos los pronosticadores y todo el personal de Meteo France. La mayoría está en Toulouse, somos una gran familia, unas tres mil personas, y pueden ver la cantidad que está en Toulouse, un tercio. Tenemos siete regiones, acá yo trabajo en León, y en cada centro regional tenemos aproximadamente 100 personas, en cada centro regional, como decía. Y ahí tienen los demás centros regionales, y después en territorios de ultramar. En Francia tenemos... Me disculpo por no decir bien los números, esta es la cobertura, básicamente 550 mil kilómetros cuadrados. Y acá tenemos la cobertura regional de 10 a 20 departamentos. Cuando hablo de departamentos, es el nivel local en el sistema francés, uno de 75 kilómetros, más o menos, de 75 kilómetros por 75 kilómetros. Es la cobertura, es decir, el área que cubre cuando hablo de departamento a nivel regional. Antiguamente teníamos algunos centros en los departamentos, pero ahora están cerrados y tenemos los centros regionales que se encargan de los pronósticos para todas las áreas. Tenemos unos centros pequeños en algunos departamentos que quedan, así que tenemos contacto local todavía a nivel local, y es importante para recibir feedback de lo que sucede a nivel local. Acá tenemos la red de radares. Creo que tenemos uno más acá ahora que se agregó. En zonas montañosas es difícil tener radares, así que uno trata de, digamos, adivinar lo que ocurre, pero uno no puede tener una gran certeza en ciertas zonas montañosas. Y tratamos de colocar radares más pequeños en las montañas, radares banda X. Tenemos tres que tienen un rango menor, pero a pesar de todo sí funcionan bien. Y también integramos todos los datos para poder tener una buena cobertura del territorio que cubren. Y tenemos también modelos numéricos. El principio es este, un modelo global, Arpegg, es el nombre en francés, cubre un periodo de cinco días, de 12 horas a cinco días. Y también chequeamos otros modelos, pero en general en Francia se utilizan este modelo. Y tenemos una resolución muy fina de un kilómetro. Este se llama Arom, que sirve para pronósticos de 36 a 42 horas. Realmente es muy bueno y nos gusta mucho usar este sistema, el Arom. Y como muchos centros de pronósticos, estamos en evolución permanente respecto de la operación y tenemos una orientación a hacer now casting. Y estamos trabajando en varios proyectos actualmente también. A menudo no es fácil hacerles entender a las autoridades, al gobierno, que es importante invertir en meteorología. Ayer vimos este tema, cuál es el beneficio para la sociedad, hacer pronósticos meteorológicos. Y estos son los resultados. Está una parte en francés, lo agregue ayer esto, esta parte. Hay algunos estudios que tratan de calcular los beneficios, la relación entre costo y beneficio de las acciones meteorológicas para la sociedad. Es un poco confuso el cuadro, quizás un poco complejo en cuanto al cálculo. Ahí tenemos, por ejemplo, agricultura, aeronavegación, el público en general, seguridad, transporte, etc. Ven los distintos rubros. La forma de calcular los beneficios es un poco compleja. Pero, en síntesis, podemos ver que tenemos entre 1.000 y 2.500 millones de euros. Está casi como el dólar, el euro. Estos son los beneficios que se pueden obtener a partir de datos socioeconómicos. Y en general son de 4 a 8 veces más altos que el presupuesto anual. Por lo cual es bueno invertir en meteorología. En el Reino Unido es un plus o más. Esta relación de costo-beneficio se estiman de 12 a 14 veces. ¿Sí? ¿John no está acá? ¿Ya? Ok. Así que no sé si ustedes pueden decirles a las autoridades, a sus gobiernos, que es realmente invertir en meteorología para que el servicio meteorológico crezca. Pero pueden ver cuán beneficioso resulta para la sociedad. La génesis del sistema vigilancia. Tenemos el antes de 2000. Solíamos... Perdón. Solíamos emitir advertencias, un boletín, como en todo país. Y era para las autoridades de defensa civil, sobre todo. Internamente teníamos la obligación de advertir a todo el público en general y de organizar la asistencia a las víctimas. Se hacía siguiendo umbrales meteorológicos definidos localmente según la costumbre o los usos locales. Por ejemplo, en una área utilizamos viento medio en otros ráfagas. En el caso de la lluvia, ¿qué decimos? Lluvias totales, intensidad instantánea, etc. Hay distintos términos. No estaba estandarizada la terminología. Y en general, en el aviso, se describía el área que era impactada, los parámetros meteorológicos, la situación, la duración del evento y los valores que se pronosticaba alcanzar. Y uno, si era autoridad local o población. ¿Qué quiere decir esto? Si uno no sabe exactamente qué es lo que significa 100 milímetros de lluvia durante 6 horas o 3 centímetros de nieve por hora. Si uno no sabe qué significa esto desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son los resultados? ¿Entendemos realmente entonces esto es excepcional, es peligroso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué tenemos que hacer? Si no entendemos, no podemos responder estas preguntas. Hace 5 días que venimos hablando de esto, así que creo que ya entienden de qué estoy hablando y están convencidos. Bueno, luego vinieron dos enormes tormentas. En el 99, entre Navidad y Año Nuevo. Y tuvimos un número grave de casos fatales. Muchísimos daños a la infraestructura y a los bosques. Más de 15.000 millones de euros en daños. Y el problema es que los pronósticos eran, podríamos decir, bueno, correcto, pero no fue eficaz el proceso de aviso de alerta, tanto para las autoridades y al público. Entonces el primer ministro decidió actualizar el procedimiento de alerta. Y esto es importante porque tiene que ver con el deseo político, la voluntad política. No vino solo este deseo del servicio meteorológico, sino que surgió de los políticos en el alto nivel del Estado. Y las autoridades de defensa civil pensaban exactamente lo mismo, estaban de acuerdo con esto. Entonces se hizo una implementación de la ley para la gestión de crisis y la defensa civil. Y Meteo France hizo una propuesta de tener un sistema simplificado, más ágil, utilizando colores para que el mensaje fuera más sencillo, lo más sencillo posible, a fin de que la gente pudiera entenderlo. El otro punto, también muy importante, es que decidieron informar al público en general, las autoridades al mismo tiempo, en forma simultánea. No solo informar a las autoridades y luego esperar que las autoridades informen al público. La decisión fue informar a ambos grupos en forma simultánea. Aquí tienen unas fotos de esa terrible tormenta del 99. Así que fue más o menos en 2000, cerca de esa fecha. Y según una propuesta efectuada en forma simultánea por Meteo France y las autoridades de defensa civil, se desarrolló un sistema inspirado por lo que ocurrió en los territorios franceses de ultramar, que están muy habituados a los ciclones, huracanes, etc. Por lo cual tienen una cultura de riesgo y ya saben cómo reaccionar rápido, cómo advertir a la población. Tienen un ciclón tropical cada dos años, así que tienen un sistema sencillo que usa un código de colores y saben cómo advertir rápido a la población. Es un sistema sencillo que usa colores como códigos y nosotros introdujimos avisos y esta idea del mismo mensaje al mismo momento para autoridades y la población. Y hay algunas diferencias. En el mapa de Vigilance van a ver, de Vigilancia, que el color indica la intensidad del fenómeno, la intensidad que va a alcanzar el fenómeno durante las próximas 24 horas. En el sistema de alerta de huracanes, el color indica la cronología. Por ejemplo, naranja significa que el pronóstico no dice que el huracán va a llegar en las próximas 24 horas. En rojo, en las próximas 3 horas. Es decir, salgan corriendo. Vayan a la oficina, vayan a casa. A protegerse. ¿Cómo es que funciona? Ven, acá tenemos los cuatro colores. Y tenemos nueve riesgos. Acá, lo pueden ver en este cuadro, que incluye olas de calor y los peligros de invierno, olas de frío, avalanchas. Esta es la primera página del sitio web. Cuando visitan el sitio web de Meteo France, hacen clic y llegan a este mapa. Cuando tienen rojo o naranja, lo que es importante es el nivel naranja, diría. A partir del naranja. Ahí es importante. Antes, en amarillo, no es tan significativo. Defensa Civil no hace nada si están en amarillo. Pero, en cambio, en naranja empiezan a prepararse, a lidiar con daños y saben que van a tener que recurrir a mayor cantidad de personal. Entonces, tienen que prepararse para reaccionar, para dar una respuesta. Y van a tener una mayor necesidad de personal. Nos comunicamos básicamente cuando estamos en naranja, a partir de naranja. Y ahí tenemos los riesgos. Los pueden ver en la pantalla, en el sitio web. Y acá tenemos el anuncio, el aviso, que se redacta en forma automática dependiendo del riesgo. Y se hace figurar ahí al lado del mapa. Este mapa se pronostica y se actualiza en forma diaria, dos veces por día, a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde. Esto es importante, la regularidad de la actualización, porque los medios de comunicación necesitan saber a qué hora tienen que entrar al sitio web a buscar la actualización. Y lo hacemos siempre a la misma hora, al comenzar el día, como decía, antes de que la gente salga a trabajar. Y lo volvemos a hacer al terminar la tarde, antes de que se den las noticias, el noticiero de la noche. Entonces, así los periodistas, los medios de comunicación tienen un horario regular para hacer el chequeo de la información. Por supuesto, cuando es naranja o rojo, puede hacerse esta actualización con mayor frecuencia. Incluso cuando es naranja también. Acá tienen otro tipo de presentación. Pero no vamos a entrar en detalles en esa. ¿Cuáles son los riesgos, los peligros que describimos y los niveles de riesgo? Bueno, como les decía antes, tenemos nueve riesgos. Y lo que puedo decir, al comienzo teníamos menos. Y se fueron agregando nuevos riesgos porque al comienzo no eran suficientes para tener una buena comunicación. En 2003, por ejemplo, tuvimos una intensa ola de calor. Y se estimó que hubo 15.000 casos fatales por la ola de calor. Entonces, implementamos este nuevo sistema. Hicimos un agregado. Y agregamos entonces acá, como pueden ver, los tengo acá, olas de calor y periodos de mucho calor. Y debo decir que también hicimos un seguimiento de avalanchas. Es necesario para ello tener personal en zonas de montaña para hacer las mediciones. No sé si ustedes, algunos de ustedes tratan de hacer pronósticos de avalanchas. Algunos, levante la mano. ¿No pronostican avalanchas? ¿Tienen un sistema de advertencia o alarma para las avalanchas? En sus países es bastante complejo, ¿no? Diría, porque se necesita tener personal, gente en la zona de montaña para hacer la medición de la nieve. Y bueno, se necesitan las manos ahí, en el lugar. Realmente es una parte muy interesante del trabajo. Se necesita ser muy especialista. Yo no puedo, realmente. Bueno, el nivel de riesgo, como decía antes. Verde, bueno, no hay nada en particular. Nada significativo. Amarillo, hay que prestar atención si uno quiere hacer ciertas actividades expuestas a riesgos meteorológicos. Es decir, que la gente es responsable de su propia seguridad. Y en naranja hay que tener mayor vigilancia. Es el nivel donde empieza la seriedad y para que las organizaciones especiales de defensa civil empiecen a estar atentas. No se necesita tener un nivel naranja con mucha frecuencia para crear credibilidad. No es necesario. Y también hay algo muy excepcional, diría, para los pronosticadores. En Lyon, donde yo trabajo, hace 10 años que trabajo en pronósticos y nunca llegué a rojo, al nivel rojo. Tenemos que... Es un caso muy muy raro, muy poco frecuente. Cuando hacen clic acá en un nivel naranja, si hacen clic en el departamento, ahí pueden ver información y hacer un seguimiento cronológico del evento. Ahí tienen la ventana temporal pronosticada para el evento. Si quieren mayores detalles. Lo que es importante es tener en cuenta también los impactos potenciales para naranja y rojo. Porque tenemos efectos potenciales que se describen en forma así temática en las advertencias, en los textos y en las boletinas. ¿Esto es un problema para los pronosticadores? No, no realmente. Porque este trabajo ya fue hecho con anterioridad. Se incluye en forma automática en los boletines, en estos informes. Y así se decide nada más el nivel de la alerta. Y en forma automática, una vez que uno decidió el riesgo y el nivel, se incluye este texto. Y el referido me refiero al impacto potencial, porque esto se hace en forma automática. Y este es un trabajo que se hizo en forma colaborativa entre defensa civil. Y esto es importante, porque uno tiene que reunirse y hacer una descripción conjunta con otras partes. Y acá, por ejemplo, fue defensa civil, ministerio de ecología y desarrollo sostenible, el ministerio de salud, transporte, hidrología, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo conjunto para definir los efectos potenciales, los impactos, por ejemplo, qué podemos describir, cómo lo hacemos las descripciones de un impacto. Nos tenemos que poner de acuerdo con los demás. Podemos decir, por ejemplo, lo que pueden ver en pantalla abajo, unas descripciones. También tenemos los avisos similares. Están destinados a la población, también se hacen en forma sistemática, con un resumen, se incluye en el mapa nacional, y información, mucha información en el caso del nivel rojo y naranja. También esto es un trabajo que se hizo con nuestros asociados, y representan un aviso oficial. No está escrito, está subrayado, no está escrito por los pronosticadores. Y se incluyen en forma automática. Ahí tienen unos ejemplos. Prepararse para un suministro energético de emergencia y tener agua disponible, agua potable. Acá podemos ver cómo es que el sistema fue adoptado por los pronosticadores. Es importante definir de antemano, con mucha claridad, cada responsabilidad. Dentro de los NMHS, dentro de otros organismos del gobierno, como defensa civil. Hay que escribir una circular interministerial oficial, un documento similar, si no, que defina qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y esta descripción tiene que ser muy clara. Y en términos concretos, se necesita un software, una interfaz adaptada a IBF, que sea sencilla de usar, para que los pronosticadores puedan hacer su trabajo. De hecho, el trabajo del pronosticador no ha cambiado realmente. Y en lo que hace al pronóstico meteorológico. Y cuando se llegan a umbrales críticos, es básicamente la misma labor que viene haciendo desde siempre. Y el software que les voy a mostrar ahora, hace que sea más sencillo este trabajo que describía, respecto de los avisos y las consecuencias o impactos. Tenemos un software interactivo. Tenemos acá el centro nacional y las siete áreas. Se hace el pronóstico para todas estas áreas. Tenemos 12 usuarios que trabajan juntos en forma simultánea. Al mismo tiempo, acá tenemos el jefe de pronosticadores, el pronosticador de más alto rango. Tenemos gente que trabaja todo el día, toda la noche, en el centro nacional. Y también en las regiones. Como decía, el pronosticador jefe a nivel nacional. Trabaja con 10 personas. Y además, otra gente que cubre otros temas como mar, aeronavegación, etc. Tenemos siete jefes de pronosticadores regionales. Esto es en las regiones. Y la propuesta del sistema de color de IBF se hace a nivel regional. Y tienen que recibir el visto bueno del nivel nacional. Tenemos dos centros de montaña o avalanchas. Uno acá en los Alpes y uno acá en los Pirineos. Y tenemos también muchos expertos, especialistas locales en el terreno. Y también tenemos acá un sistema de vigilancia para los ríos. No es parte de Meteo France, pero trabajamos con ellos, con la misma herramienta, pero es una institución diferente. Se llama Shappie, como ven en pantalla. Y acá pueden ver que es sencillo. Tienen todos los riesgos. Acá eligen uno. Tormentas, eléctricas, nieve, lluvia, inundación. Están juntos. Donde dice inundación. Luego tienen avalanchas, canículas, olas de calor, inundaciones. Acá tenemos solo inundaciones, sin lluvia. Es decir, inundación sin lluvia. Necesitábamos hacer esto, esta diferencia. Si quieren interrumpir, porque tienen preguntas, no duden. Háganmelo saber nomás. Elegimos un parámetro. Y hacemos clic para las próximas 24 horas. Obtenemos el color ahí abajo para elegirlo. Y acá tienen todos los departamentos por los que somos responsables. En mi zona, acá en el centro este de Francia. Y tengo en mi responsabilidad todos estos departamentos. Eligen la zona geográfica. Ya está predefinida. Y eligen la ventana temporal que le van a asignar al riesgo. ¿Me entienden? Y por ejemplo, si quieren poner todos estos departamentos a nivel naranja, lo eligen, hacen la selección. Y esta elección tiene que tener el visto bueno del nivel nacional, como decía antes. Tiene que ser aceptada la propuesta para asegurar la congruencia, la uniformidad del mapa nacional, antes de que la información se ponga a disposición. Pero esta aprobación tarda unos segundos. Uno presenta la propuesta de codificación de color y el personal del nivel nacional acepta. Normalmente en unos segundos, si hay algún problema, si están de acuerdo, lo tienen que charlar y ponerse de acuerdo. Pero normalmente es una cuestión de segundos. El nivel de experto está en el nivel regional. En el nivel nacional lo que tienen, tenemos debate, charlas, y queremos garantizar la uniformidad. Para que el mapa sea realmente congruente. Es bueno tener un lindo mapa sin tener algunos departamentos naranjas y salteado, como si fuera un salpicré. Después de obtener esta aceptación, se trabaja en la redacción de los avisos, de las advertencias. Y diría que si bien esta responsabilidad de los colores es individual, en última instancia es un trabajo en equipo que involucra muchos intercambios de opiniones, debates en todos los niveles, nacional, regional, local. ¿Y cómo se hace? A través de dos llamadas en conferencia por día, a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche, a las nueve y las veintiuna. Es decir, al comenzar el día. Bueno, no tanto al comenzar, una vez que uno entendió un poco la situación. Y al comienzo de la noche, un par de horas después de haber empezado a trabajar, no tiene un mejor conocimiento de la situación. Dos llamadas en conferencias entre los niveles locales y regionales. Esto significa más o menos 10 participantes. Todos charlamos, intercambiamos opiniones y llegamos a un acuerdo sobre la situación. Y también dos llamadas en conferencia muy temprano, a la mañana y a la tarde, entre los distintos niveles. Las primeras eran entre los niveles regionales y nacionales, a las nueve y las veintiuno. Y después a las seis y treinta, a las catorce, entre los niveles locales y regionales. Y cuando es naranja o rojo, tenemos también llamadas, conferencias en horarios no programados. No son regulares. ¿Cómo se ve uno de estos avisos? Una vez que hicimos toda esta parte, hacemos clic acá. Esto significa que quiero escribir mi boletín. Y llegamos a esto. Esto es lo que obtenemos. Y tenemos que completar todos estos espacios que están en blanco. ¿Qué tenemos en el boletín automáticamente? El tipo de peligro, por ejemplo, tormenta eléctrica. ¿Cuándo esperamos que empiece? ¿Cuándo esperamos que termine? ¿Cuándo suponemos que va a suceder esto? Sí, esto, por ejemplo, si es posible, tenemos la mayor antelación posible. Y precisamos el posible comienzo del fenómeno, el posible fin. Ustedes, por supuesto, van a poder cambiar esta información luego. El boletín se redacta cada tres horas. O menos. Sí, sí, sí. Acá tiene la zona impactada, todos los departamentos que se ven afectados. Una calificación. Esto es importante. Lo que nosotros llamamos calificación del evento. Es decir, acá ponemos una descripción breve, concisa. Es lo que sería una descripción, una mini descripción del evento. Una descripción concisa que dice, por ejemplo, una tormenta intensa que parece similar a la del 99. Es como para hacer alguna comparación con algo que ya conocemos. Otro ejemplo de descripción o calificación puede ser un evento no excepcional que ocurre en otoño dos o tres veces por año. Pero es preocupante por las últimas, las lluvias o las lluvias recientes en estados donde hay muchos ríos. O la condición de los ríos. O sea, pueden ver. Uno no tiene que pensar demasiado. Es una descripción sencilla. Si uno no tiene nada en la propuesta que se hacía automático, simplemente hacemos un cambio también. Podemos cambiar la redacción. Esto es sencillo. Esto es para que los pronosticadores no tengan que preocuparse demasiado. Y tienen toda una parte que está pre-redactada, entonces pueden elegir. Una amplia selección. Y esto nos ayuda. Y hay muchísimos ejemplos que se pueden elegir. Esto tiene que hacerse antes, de antemano. Lo hace el equipo de trabajo. Porque hay que escribir el boletín muy rápido. Uno no tiene tiempo de ponerse muy pretencioso con lo que quiere redactar. Y acá tienen también una ayuda para redactar, por ejemplo, no sé, ráfagas de viento. Algunos valores, ya tienen rangos. Qué tipo de adjetivos para describirlo. No sé, por ejemplo, es un lenguaje común, digamos, un lenguaje estandarizado. Acá pueden entender, si nos permite entender la situación, evolución, datos observados, evolución del pronóstico. Y se explica con palabras sencillas, es nada complicado. Y las consecuencias posibles, y luego se agregan automáticamente también, al igual que el aviso, los consejos, según el tipo de riesgo. Y el color, todo esto es automático. Y se ve así, el producto final. Sí, bueno, todo esto ya lo comenté antes. El boletín se usa a nivel regional, se emite a nivel regional, y hay uno a nivel nacional. Sí, para la misma situación. Con unas, en un caso, podemos tener tormentas eléctricas en toda esta zona, por ejemplo. Sí, entonces, acá se escribe un boletín. Esta región escribe otro. Y a nivel nacional se trata de hacer una síntesis de toda la situación. Entonces, adopción del sistema de parte de los pronosticadores. La tarea principal de los pronosticadores sigue siendo elaborar pronósticos meteorológicos. Y las consecuencias potenciales y el aviso y recomendaciones se definen en forma automática, no es necesario escribirlas. Se decide el código de color según los umbrales meteorológicos. Ya estuvimos hablando de los umbrales que se usan para la toma de decisiones. Es importante decir que ayuda a los pronosticadores a tomar decisiones y pueden ser adaptados, modulados en situaciones específicas. Los umbrales dependen de la zona y pueden ser modificados de un año a otro. Por eso, no sé en sus casos, pero los umbrales meteorológicos son confidenciales, diría. No necesitan ser comunicados a la población, a los medios. Uno está en naranja, nos llama un periodista, por ejemplo, un reportero. No decimos, estamos en naranja porque ya superamos este umbral de 100 kilómetros, por ejemplo. Puede ser menos, de hecho. Uno no da estos detalles a los periodistas, a los medios de comunicación. No hablamos sobre los umbrales. Es algo interno y pueden cambiar. La decisión tiene que adoptarse, si es posible, a nivel local o regional. Y lo tiene que hacer un pronosticador. Porque esto es de día o de noche, por supuesto. Porque un fenómeno puede desatarse a la noche y hay que tener personal que esté trabajando a la noche también. Para los pseudo-eventos o cuasi-eventos, algo que no vimos muy bien, todavía sigue siendo posible emitir una advertencia por más que sea tardía. La decisión a veces es muy, muy rápida y a veces no se solicita la autorización del jefe, digamos. Y cuando hay, por ejemplo, una tormenta muy, muy intensa, pueden entender la importancia de esta acción rápida. Y a veces tenemos solo unos minutos para decidir si apretar el botón, digamos, para elegir naranja o no. Y tiene que ser una decisión que pueda tomarse en instantes sin tener que estar llamando al jefe. Es naranja, necesito hacer esto, puedo, me autorizan, puedo, puedo apretar el botoncito. Y a veces no tenemos tiempo para esto. Por lo cual es importante, incluso si el pronóstico, digamos, entre comillas, se perdió. Esto suele ocurrir. Es importante mostrar y demostrar que hemos visto el evento por más que hayamos llegado tarde a esto. Y el IBF, este sistema de pronóstico basado en impacto, es muy bueno, muy beneficioso, y es muy gratificante y valioso. Porque saben que es muy útil cuando hacen este tipo de trabajo. Y también es importante para los pronosticadores explicar el pronóstico y qué va a suceder con simples palabras y que sea accesible a los neófitos, a los legos. Entonces, la vida de este sistema, uno podría decir que al comienzo, más o menos en 2001, se hizo capacitación inicial para los pronosticadores. Se explicó cómo utilizar el software, cómo definir los umbrales, cómo hacer las modificaciones. Esto de definir los umbrales es muy importante. No sé si nosotros vamos a poder volver a este tema de cómo definir los umbrales en forma local. Pero bueno, podría decirles, los umbrales se pueden proponer, digamos, al principio, solo basados en un valor climatológico. Uno puede tratar primero de definir el umbral diciendo, no quiero un fenómeno que ocurra, ta, ta, ta. Quiero un umbral para un fenómeno que ocurre solo una vez cada dos años. O una vez cada diez años. Sí, para el nivel rojo, por ejemplo, un umbral de un evento cada diez años puede ser buena idea. Para el naranja, una vez cada dos años puede ser un buen comienzo. Y después vamos ajustando. En la realidad, uno compara y cada vez que tenemos un fenómeno, comparamos los valores que teníamos para el umbral o que medimos y cuál fue el daño ocurrido en la realidad. Es una evolución constante en el caso de los umbrales. Y son reescritos, digamos, con frecuencia al principio, prácticamente todos los años. Ahora no cambian demasiado y se van modificando muchísimo menos ahora. Entre las capacitaciones posibles para los pronosticadores, bueno, hacemos muchísimas reuniones en las zonas regionales, a nivel nacional. Todos los años nos reunimos para hablar e intercambiar ideas sobre situaciones meteorológicas y el sistema en general. También se hacen capacitaciones, por ejemplo, cómo escribir, cómo redactar los boletines, cómo redactar noticias, cómo comunicarse con los medios, cursos sobre cómo entender el texto. Por ejemplo, al comienzo, los científicos no están muy preparados, acostumbrados a comunicarse con la población con palabras sencillas. Porque hay que aprender a veces a transmitir, hay que aprender a transmitir un mensaje fácil, con palabras sencillas. Y se hacen talleres y se obtiene así muchísima experiencia que se comparte. Y cada vez que hay situaciones meteorológicas especiales, tratamos de reunir feedback y entender por qué el pronóstico fue bueno o por qué no lo fue, quizás. Entonces, preferimos hablar de los casos, por ejemplo, en aquellos eventos que no pudimos pronosticar. Y a ver, rápido esto. Vamos a pasarlo. ¿Cómo comunicarse con los medios y la población? Al comienzo, cuando adoptamos el sistema, hicimos muchísimas conferencias con la prensa, con los medios. Al principio, cuando se lanzó el sistema, era muy importante. Y después era importante tener reuniones en forma periódica también. Una vez cada dos o tres años, invitamos a periodistas para explicarles una vez más, una vez más, una vez más, cómo funciona el sistema. Ahora, todos lo conocen el sistema en general y es tan necesaria esta frecuencia. Este trabajo de intercambiar en comunicación lo hacen Meteo France y los asociados. Y también, además de estas conferencias de prensa, se trabaja también en informes que se presentan en televisión, radio, las noticias. También es bueno tener explicaciones bien documentadas e incluirlas en los sitios web y, por ejemplo, en los sitios web de defensa civil. Asimismo, se puede trabajar en folletos, por ejemplo. Esto suena antiguo, quizás, ¿no? Materiales para escuelas, hospitales, oficinas de turismo. Algo en papel, quizás. Y uno puede distribuir esto, como decía antes, en oficinas de turismo, hospitales, incluso en la municipalidad. También, si el sistema está lo suficientemente aceitado para ser eficiente en la comunicación, podemos hacer campañas publicitarias para transmitir comunicación sobre el propio sistema, sobre todo al comienzo, cuando empieza a implementarse. Bueno, voy a pasar un poco rápido por esto. Es lo que hizo defensa civil respecto de la comunicación. En cada riesgo, bueno, está en francés, me disculpo. Y acá tienen lluvias intensas, inundaciones, acá vientos intensos. Y para cada riesgo, para naranja y rojo, escriben todas las recomendaciones de lo que hay que hacer, qué acción tomar. Está, ven ahí, no se ve muy bien el texto, ¿no? Es muy chiquita la letra. A ver, les puedo tratar de traducir algunas. Vientos intensos, naranja. Hay que dejar de hacer la actividad que esté haciendo. Dejar de practicar deporte si uno está al aire libre, por ejemplo. No puedo traducir todo al inglés, lo lamento, me disculpo. Ven, para cada riesgo, tormentas eléctricas, nieve, hielo, solo inundaciones, acá. Olas de frío, olas de calor, avalanchas. Tienen, hay todas las recomendaciones de las medidas a tomar. Los socios o aliados en la comunicación y el marco institucional, básicamente diría que es el secreto de un sistema eficiente. Estos son los aliados que tenemos en el gobierno y que participan en la definición del sistema. Por supuesto, defensa civil o protección civil, como lo llaman en sus países, que forma parte del Ministerio del Interior en nuestro caso. También tenemos el Ministerio o Departamento de Energía, Medio Ambiente, del Mar, Seguridad Vial, tenemos el Ministerio de Salud y la Armada o la Marina, como ustedes la llamen. El primer paso y quizás sea uno de los más importantes antes de crear un sistema de alerta IBF, es tener buenas relaciones y alianzas con los demás, con las demás organizaciones. Es el primer paso y el más importante. encontrar buenos socios, buenas alianzas para poder comunicarse bien en forma eficiente, a fin de hacer definiciones en conjunto relativas al sistema. Bueno, si hablábamos de la organización de defensa civil, acá tenemos los distintos niveles, niveles muy locales, a nivel de las aldeas, municipios, a nivel de departamento, nivel regional o zonal, y luego tenemos el nivel nacional y el nivel supranacional o europeo en este caso. Y en cada nivel hay alguien con quien comunicarse, para establecer comunicación entre Meteo France, el centro meteorológico y las autoridades, y voy a tener que pasar un poco más rápido por el tiempo. Acá es donde quería ir. Ven, acá ven que para cada aliado o socio tienen acá Meteo France, las autoridades generales, tenemos el nivel nacional, el nivel regional operacional y el nivel local, y para cada nivel tenemos alguien con quien comunicarse. Ven, tienen una contraparte. La comunicación en ese nivel, por ejemplo, desde acá arriba hasta acá abajo, y en el nivel horizontal tenemos los aliados. Ven, defensa civil se comunica a nivel nacional con el centro nacional y a nivel regional con el centro regional. Si uno no tiene, por ejemplo, estos niveles, la persona acá, acá tenemos defensa civil en este caso, no va a saber con quién tiene que comunicarse, quién va a estar del otro lado, en la línea de comunicación que necesita tener. Acá podemos ver el centro de Meteo France, cuando se emiten los boletines, van directamente a Internet, se cargan en forma automática, a Twitter, a la red celular, a las aplicaciones móviles. Igual, así, seguimos teniendo un número telefónico que podemos llamar, pero cada vez se usa con menos frecuencia. Y también a los medios, la TV, radio. Estos no son aliados o socios, digamos. Son extremos del otro lado de la comunicación. Y en caso de naranja y rojo, se transmite en las principales estaciones de radio, los principales canales de televisión. Y cuando empiezan a transmitirse los noticieros, también alguien de Meteo France puede ser invitado para hacer una presentación en un noticiero. Así que no hay que tener miedo a aparecer en televisión. Sí, para una entrevista. También, al mismo tiempo, se envía a defensa civil, al Ministerio del Mar, de Energía, de Medio Ambiente, la Oficina de Seguridad Vial, al Ministerio de Salud, tanto en el caso de las olas de calor como de frío. Defensa civil alerta a las utilidades a nivel local o municipal. Bueno, acá ven un ejemplo de lo que le decía antes, cómo se puede aparecer en la televisión. Esto es antes de las noticias. Es un mapa importante, porque si tenemos naranja, los medios no dudan en transmitir estas noticias. Así que es muy frecuente. Distintos medios, por supuesto, tenemos los celulares inteligentes, Twitter. Sí, son el futuro, así que están acá para quedarse. Ya lo sabemos, ¿no? En la aplicación de Meteo France, cuando la abrimos, de inmediato, nos aparece el color del lugar donde ustedes se encuentren, ¿sí? El color asignado. Y este mapa ya está ahí cargado y aparece en la primera página. Uno no tiene que estar buscando para encontrarlo. Cinco me quedan. ¡Buf! Ya hablé un poco sobre la organización del sistema. Así que lo salteamos. Esto, a ver, es un proceso que involucra múltiples expertos. Ya hablé. Decimos acá, el Centro Nacional en Toulouse, las dos llamadas conferencias, los pronosticadores regionales. Acá tienen una foto del Centro Nacional. ven acá la magnitud de la operación y del centro. Sí, es una foto bastante antigua. Ya no se ve así. Y acá tomaron la decisión respecto de la asignación del color solo cuando es rojo, es esto. Ahí se hace una llamada, una reunión para lo que llamamos situaciones infrecuentes, fuera de rutina. Es básicamente un proceso en el cual Meteo France hace la propuesta de adoptar el color rojo, pero el ministerio es el que tiene que dar el visto bueno en ese caso. No es una decisión fácil de tomar en el caso del color rojo. En naranja no hay problema, pero en el rojo se necesita este nivel de gestión de crisis, digamos, las autoridades, el ministerio. Uno no toma la decisión de poner color rojo sin preguntarle al ministerio. ¿Sí? Y para ir terminando, algunos ejemplos de los umbrales. Bueno, quizás es un poco más complejo, ¿no? Pero acá pueden ver amarillo, los criterios de amarillo para vientos intensos. Sí, también tenemos tormenta, avalancha, nieve, hielo, etc. Cuando es naranja ven la diferencia. para ráfagas en zonas de llanura de 70 a 100 kilómetros por hora. En el caso del naranja es de 100 a 130, ven, aumenta el rango y depende básicamente de la zona. Hay algunas regiones donde tenemos zonas específicas donde los vientos intensos son habituales, entonces los umbrales no son iguales, el rango es diferente. Tormentas intensas, ven que es muy distinto entre un lugar y otro. En el oeste de Francia es de 20 a 40 milímetros en 24 horas, es muchísimo. pero donde yo estoy de 40 a 120 milímetros en 24 horas es el rango porque 20 a 40 no habría consecuencias. ¿Sí? Vamos a tener consecuencias como decía si tenemos más de 120 en el sudeste. Así que el umbral amarillo es lo frecuente básicamente. hay mucho amarillo en el mapa. Prácticamente todo el año vemos mucho amarillo. Uno sabe que el nivel importante es a partir del naranja. Tormentas eléctricas es complejo. No conozco ningún país donde las tormentas sean fáciles de definir en cuanto a los umbrales. Y tenemos no solo umbrales meteorológicos sino también que tenemos otros criterios que se utilizan que tienen que ver con la duración del evento, distintos co-fenómenos en simultáneo y como les decía antes pueden hacer modificaciones de los umbrales dependiendo de por ejemplo el cronograma del evento si es fin de semana feriado día laborable si no hay población por ejemplo o si en invierno tenemos nieve y está toda la población de la capital está en las montañas y entonces no están acostumbrados a manejar con nieve en las autopistas. entonces ahí hay que bajar el umbral por ejemplo si el riesgo ocurre si en un distrito poblado o no en zonas urbanizadas o no la altitud de las autopistas por ejemplo todas las condiciones hidrológicas si es primavera y ahí la nieve empieza a derretirse si tenemos más lluvia menos lluvia si ya hubo una crecida de los ríos si 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 crecieron los ríos quería decir lo dijo en francés si entonces ahí bajamos o no los niveles y momento de la temporada en que ocurre esto entonces es un evento sorprendente digamos que tendría que haber ocurrido antes o después si hay hojas todavía en los árboles o si ya se cayeron no si hay viento por ejemplo que pasa entonces va a ser muy distinto porque las ramas están más pesadas más livianas y si llueve y tenemos hojas ven todos los parámetros entonces que pasa con el agua el agua por las alcantarillas se tapan no se tapan si, si es lo que dije de las alcantarillas tratamos de anticipar el impacto si no es como el modelo que hicieron ustedes que es un sistema me sorprende realmente lo que ustedes mostraron ayer pero nosotros lo hacemos más a mano no tenemos un sistema tan digitalizado perfecto y lo que quería mostrarles es que el sistema está disponible solo para las próximas 24 horas y que hacemos después entonces porque sabemos que puede haber una probabilidad de tener naranja o rojo si después pero no tenemos una certeza entonces decía que no comunicamos esto todavía al público en general hacemos un mapa de pronóstico de la probabilidad de llegar a tener una advertencia naranja o roja en la zona y la comunicamos solo al Ministerio de Salud y Defensa Civil por ejemplo esto bueno ya lo vieron creo varias veces el sistema Meteo Alarm es un sitio web público que existe desde 2007 que muestra el sistema de vigilancia en Europa su sistema muy muy bueno pero tiene algunos temitas podría decir porque no está unificado el significado de los colores entre distintos países y cada país sigue sus propios criterios ven el caso de Italia por ejemplo usan colores ven la frecuencia la cantidad de colores y siempre está en amarillo o con mucha frecuencia en naranja y rojo en el Reino Unido es lo opuesto por ejemplo saben que cuando tienen un color es importante si tienen rojo si confirma la colega del Reino Unido nosotros no tenemos lo mismo pero bueno no tenemos el mismo significado en cada país entonces hay que estar chequeando para ver qué quieren decir y uno tiene que hacer la propia interpretación de la importancia o de la relevancia del color en naranja es naranja en Francia en el Reino Unido es amarillo por ejemplo el nivel de importancia en Italia es prácticamente el rojo equivalente a nuestro naranja y creo que con esto voy a ir terminando se me acaba el tiempo la tarjeta es roja también así que todo de mi parte gracias si tienen preguntas aplausos 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 Gracias.